Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Roch. Muchas gracias por su exposición. La verdad es que intervenir después del señor Prendez resulta enormemente cómodo, porque debo reconocer que ha formulado muchas de las preguntas que a mí me gustaría formularles. En esencia, bueno, estoy absolutamente o estamos absolutamente conformes porque compartimos esa filosofía con algunas de las cuestiones que usted ha introducido. Nos felicitamos de que tenga deuda bancaria cero Esquerra Republicana de Cataluña, pero a mí me ha llamado la atención –es posible que haya estado poco atento, si es así me lo dice usted claramente y asumo la crítica–. Cuando hablaba usted de los objetivos que debería perseguir la financiación de los partidos políticos, hablaba usted de la suficiencia, de la igualdad de condiciones, del fomento de la participación ciudadana y de la transparencia. En este último tema me gustaría que me lo ampliara. Quiero decirle exactamente cuál es esa apuesta por la transparencia que hace Esquerra Republicana de Cataluña, si, además de la fiscalización a través del Tribunal de Cuentas, pues son ustedes partidarios de la posibilidad de que se puedan practicar auditorías externas, además de las auditorías internas, que estoy convencido de que, como cualquier otro grupo político, pues mantienen ustedes, pensando esencialmente, yo sigo discutiendo seriamente sobre la condición de auditoría externa del Tribunal de Cuentas. Lo siento, es un defecto que tengo y, por lo tanto, mientras el Tribunal de Cuentas no responda verdaderamente a la finalidad que debe perseguir, no tenga los medios materiales y, sobre todo, los procesos de selección del personal sigan siendo como son hasta ahora, permítame dudar sin perjuicio de que haga un trabajo eficaz, pero lo hace con demasiado retraso y, por lo tanto, no me convence. Por lo tanto, le planteo el tema de las auditorías externas. Y luego, un tema que me ha llamado la atención. Cuando ha hablado usted de la financiación privada, ha hablado de la ratio de máximo endeudamiento. ¿Quiere eso decir que, de alguna manera, no ven ustedes con malos ojos la posibilidad de acudir al crédito bancario a la hora de financiar el partido? Bueno, esto me plantea serios problemas, porque aquellos partidos que tengan, bueno, pues, digamos que un patrimonio escaso o nulo, en su caso, no podrían acudir a este sistema de financiación, deberían buscar otras vías de financiación privada. Y esto, pues, la verdad es que choca un poco con ese objetivo de la igualdad de condiciones al que usted ha hecho referencia. Por lo demás, pues, muchas gracias por la concisión en la exposición, por ajustarse al guión que se le envió desde la comisión y, de nuevo, gracias por su intervención y por las respuestas que va a dar.